Ante todo gracias por darle al play, mi nombre es Kedume y hoy he querido traeros un juego que se llama Stoneheart. ¿De qué va este juego? ¿Por qué traes este juego? Me podéis preguntar. Pues lo traigo porque es el primer juego que yo haya podido invertir en Kickstarter. El primero 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 de todos en el que yo aporte algo de pasta para que el proyecto siguiera adelante fue este. Y hace un año que tendría que estar el juego acabado y sin embargo pues ha tardado un año más de la cuenta y parece que ya están saliendo pues las primeras alfas del juego. Así que lo que voy a jugar hoy es una alfa de Stoneheart. Eso significa que ya he jugado unas horas antes y bueno tiene algunos bugs. O sea que es un alfa de verdad es alfa. Tiene bugs y sobre todo no tiene pues todo el contenido del juego tampoco. ¿Vale? Entonces echaré una partidilla, os enseñaré cuáles son las funcionamiento básico y pues bueno pues este será el gameplay. Un poco para que hagáis una idea. Stoneheart es un juego tipo teniendo una estética muy parecida a Cube Wall. ¿Vale? Recordar en algún momento quizás pueda recordar a Minecraft lejanamente. No tiene nada que ver con Minecraft ni con Cube Wall. Tiene cosas de crafteo, tiene cosas de... bueno es un escenario 3D tipo Cube Wall. Pero es un juego más bien tipo... ¿Cómo decirlo? Como el Civilization. ¿Vale? En el que tú tienes un asentamiento y tienes que ir creciendo y tal y pasa cual. ¿Vale? Esta es así en el... A lo bruto de que va el juego. ¿Vale? Entonces empezamos. Le voy a poner el tipo normal. ¿Vale? Normal. Que en el tipo normal salen enemigos y... y no es... bueno quizás más completo para que veáis un poco lo que puede pasar. Y bueno, tenemos un mapa que es un mapa acotado. No es como en Minecraft que podemos ir a mil sitios. Aquí es un escenario que tiene pues un escenario pues... pues breve. ¿Por qué no decirlo? ¿Vale? Y tenemos que escoger una zona. Yo... mi consejo es escoger una zona que esté cerca de... de los árboles. Porque necesitamos recursos continuamente. Entonces... pues no sé. Yo creo que la zona buena sería... pues... esta misma. Por ejemplo. ¿Vale? Lo ponemos aquí. Y empezamos. ¿Vale? Tenemos que ir con el... con la... con la banderita. Nos movemos... eh... W A A S D. ¿Vale? Y aquí pues... eh... tenemos que dejar la banderita. Yo voy a intentar a ver si encuentro... eh... botón derecho para rotar. ¿Ya habéis visto? Que lo he... yo he rotado. Vale. Esto es lo que buscaba. Eh... necesitamos para sobrevivir comida. Entonces... hasta que no nos pongamos a cazar y demás... Mmm... vale. Le voy a poner el nombre... Necesitamos comida. Entonces me voy a poner... me he puesto, como veis, cerca de... este sitio de aquí que está lleno de arbustos de... berries, de moras, ¿no? Entonces, eh... pues será interesante para poder... pues un poco... poder comer, ¿no? Eh... los indicadores del juego, como veis, arriba... arriba hay un solete... que tiene... bueno... es como un reloj... Cuando se acaben el... el... los... los bordes dorados... empieza... se convierte en luna... y empieza a ser de noche... Y lo mismo, la luna cuando se acaben los botones... los... los bordes plateados... se vuelve otra vez el sol... Y así va alternando... eh... sol y luna. Luego abajo a la derecha hay un... hay un... botón para pausar... ¿Veis? Pausar la actividad... volver a... a poner en marcha... Y... eh... un botón para acelerar la... la velocidad del tiempo... ¿Vale? ¿Vale? Entonces... Lo que tenemos ahora es que nos van a salir eventos... que tenemos que ir... eh... pues... eh... resolviendo... ¿Vale? De momento... eh... importante los botones aquí abajo... el de... el de en medio... para que nos dice... nos dice... un poco cómo está la situación del poblado... Eh... los de... los botones de la izquierda los explicaré cuando los vaya a usar... y los de la derecha... lo único que es... este de aquí... me dice... que está haciendo cada uno... Este de aquí... nos... me dice el listado de los... que tienen un oficio... de momento no hay ninguno con oficio... Y este de aquí es para llamar a... 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 zafarracho de combate por si nos atacan... Entonces... eh... lo primero que tengo que hacer es... si os habéis fijado ahí... dos herramientas... esta de aquí es el cuchillo... Se lo voy a... a dar a... a... a un... a un ciudadano... para que... Lo tenga... y de... en ese momento se convierte como el... el cazador... ¿Vale? Y este de aquí es el cuchillo... que se lo voy a dar a otro ciudadano... para convertirlo en ese momento... En el carpintero... ¿Vale? Si os fijáis... ahora... veis... ahora está la... la chica... que es la cazadora... Y ahora si clico... está también el carpintero... Entonces la cazadora... está aquí... Lo que puedo hacer es cazar... y lo que... hay que hacer para cazar es ir... Aquí a la zona esta de aquí abajo... Si os fijáis... eh... hay tres... eh... tres botones... Uno de ellos... Es para... para crear una zona de almacén... ¿Vale? Que no hay ninguna... de... pues... Lo que voy a hacer es crear una zona de almacén... Muy grande... ¿Vale? Para almacenar cualquier cosa de... de las que se puedan almacenar... ¿Vale? Ya no ha empezado a almacenar... Y luego tenemos el botón del medio... Que es para... para plantar comida... Que no lo podemos hacer hasta que tengamos una herramienta... De... una azada... Y... eh... el botón este de aquí... que es el que me interesaba... Que es para crear una zona para trampas... ¿Vale? Aquí... ¿Veis? Aquí hay animales... Entonces... lo que tengo que hacer es... Crear una zona amplia... Para que... Cree... Trampas... Y las trampas... Eh... Se... se llenarán de animales... Y cuando las... Se llenen de animales... Pues... Podremos tener comida... Y piel... Eh... Una alerta... Me ha saltado una alerta... Si voy aquí abajo... Eh... Un... 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 Viajante... Pues... se acerca... Se quería unir a nosotros... Pero... Ha visto que estamos muy chungos y tal... Y... Nos da una azada... Bien... Perfecto... Digo que sí... Volvemos al asentamiento... ¿Veis la azada? Aquí este tío... Eh... Se ha puesto a guardarla... Pero no hace falta... Entonces... Seleccionando la azada... Se la voy a dar a otro... A otro ciudadano... ¿Vale? A este de aquí... Ya es de noche... Como veis... Y este ciudadano de aquí... Que tiene la azada... Ahora puede hacer... Lo que hemos dicho de aquí... ¿Vale? Puede plantar... Entonces voy a hacer una especie de sitio... Para plantar comida... ¿Vale? Se elige el sitio... Y se elige... ¿Qué es lo que quieres plantar? Voy a plantar... Maíz... ¿Vale? ¿Vale? Entonces lo primero acá... Ararlo... Y después de ararlo... Eh... Plantará... Y luego... Va un poco por fases... ¿No? Aquí... No sé si... Si aquí el muñequito este... El... El juego se va... Se puede buguear... No lo sé si... Se llegará a buguear... Y lo que tengo que hacer ahora... Eh... Sobre todo... Es... Para poder... Comer... Como ya... Ya os he comentado antes... Es... Coger con el... Con el hacha... Que es el otro botón que nos queda por ver... Con el hacha lo que hacemos es... Coger... ¿Vale? Entonces... Lo que voy a hacer es coger... Toda esta zona de aquí... No... Perdón... Coger toda esta zona de aquí... Que está la parte de la... La madera... Y la parte de... ¿Veis? Madera... Y... Las... Moras... ¿Vale? Entonces... En cuanto las moras... Las... Las ponen en un cestito... Y las van llevando... Por turnos... Pues... Como van pudiendo... Y la madera igual... La madera van cogiendo el árbol... Y se van constru... Eh... Convirtiendo en cubitos... Y estos cubitos... Pues... A poco a poco van... Van llevándolos al... Al almacén... ¿Vale? Y esta es la forma... Eh... Que tienen... De un poco de... De recoger el material... Otro material que me interesa... Eh... Es... La fibra... ¿Vale? Y la piedra... Aquí por ejemplo... Esta... Eh... Esto de aquí... Que no sé si es... Esto de aquí no sé si es... Eh... Junco... O... O... No sé exactamente que puede ser... Pero esta parte es la que da... Proporciona la fibra... Y es algo que va creciendo... ¿Vale? Una vez cortado... Va creciendo... Porque... Si os fijáis... Los tallos no se... No se... No desaparecen... Así como... Eh... Cuando... Por ejemplo... Si... Si nos ponemos a recoger estas flores de aquí... Eh... Podríamos... Eh... Lo que hacen es ponerlos en una maceta y llevarlo allí... Aquí no... Aquí lo cortan... Y... Eh... Se supone que esto de aquí da fibra... Y va... Va a dar fibra... Más fibra en el futuro... ¿Vale? Entonces... Eh... Tenemos... Como veis... Ya... Ya está casi terminado el... El escenario... El escenario... La... 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 La parcela, ¿no? De... De... De cultivar... Donde van a cultivar el... El... El maíz... Y ahora... Una vez labrado todo el campo... Es cuando empieza a plantar... Si os fijáis... A eso me refería como que... Va por fases... ¿Vale? Aquí la gente ya... Va a su ritmo... Va cogiendo... Yo le puedo decir que... Mira... Aquí había más... 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 Vale... Y aquí... Si os fijáis... El carpintero tiene... Eh... Tiene... El carpintero tiene la opción... De construir... Otra cosa... Que nos será muy útil... Y es... Un... 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 Una mesa de trabajo... Lo ponemos aquí en medio... Y ahora... El carpintero en teoría... Vendrá a construirlo... Cuando... Cuando le salga de... De decir un duelo... Eh... También esto... Es parte del juego... Que no está muy... Ah... No... Si... 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 Vale... Si... El carpintero es un poco hábil... Y ha visto que hay que construir una mesa de trabajo... Se ha traído un trozo de madera... Y aquí tenemos la mesa de trabajo... Entonces la mesa de trabajo... Mmm... Tenemos la opción... De construir más cosas... Y una de las primeras cosas que tenemos que construir... Bueno... Podemos construir un... Lazada por ejemplo... Podríamos construirla... Pero como nos la ha dado el viajante... Pues no nos hace falta... Luego... Eh... Tenemos aquí una espada... Para poder defendernos... Que también podríamos construirla... De hecho le voy a dar... Para... Eh... Para construirla... Pero sobre todo lo que nos necesitamos... Es... Esto de aquí... Que es el... El... Una herramienta... O un... Digamos como el telar... Vale... Algo que necesitamos para hacer el telar... Y esto... Eh... Para poder construirlo... Necesitamos la madera que hemos cogido ya... Y la fibra que ya tenemos también... Entonces voy a construirla también... Y ya está... Entonces pone ahí la madera... Coge la fibra... Y ahora fabricará... El... El... El telar... Y en la espada... Que ahora mismo... Estaba en el almacén y no tenía dueño... Se la voy a dar... A... Eh... A un... Ciudadano... Porque si no... Cuando vengan a... 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 Atacarnos... Pues no... No hace nada la espada en el almacén... Lo mismo con el telar... El telar también se lo tengo que dar... A algún ciudadano... ¿No? Se lo doy a otro ciudadano... Y ya lo tenemos... ¿Vale? Este sería el... Este sería el... 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 El soldado a partir de ahora... Y el del telar... Es este de aquí... ¿Vale? Y el telar... También... Podemos hacer... Una mesa de crafteo... De... De telar... Que necesitamos... O sea... Sin la mesa esta... No podemos construir nada... Nada con tela... Y para qué queremos el... De momento lo dejo ahí... Cuando se despierte... Lo construirá... Para qué queremos el... La mesa de crafteo del telar... O sea... El constructor de... Pues para poder construir cosas... Como qué... Pues desde... Elementos decorativos... Como por ejemplo... Yo qué sé... Alfombras... Felpudos... Etcétera... Hasta... Y es lo importante... Eh... Ropa... ¿Vale? Ropa... Armaduras... Elementos clave... A la hora de... A la hora de... Pues... Poco evolucionar en el juego... Entonces... Eh... Por un lado tenemos... El... 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 Workbench... De... General... El del carpintero... Que... Podríamos construir muebles... Cuando tengamos casas... Y tal... Eh... Digamos que carteles también... Y puertas... Eh... Cercas... ¿Vale? Y... El... Workbench... De... De la lana... Que... Vale... Ahora... Se ha despertado... Aquí ya tenemos... Piel de... Conejo... O sea que las trampas... Están funcionando ya... Tenemos... Eh... Una de... De fibra... Otra de madera... Y ahora... Vale... Aquí tenemos... Y ahora veréis... Lo que os comentaba... Aquí se pueden construir... Pues una serie de cosas... Que podremos utilizar... Más adelante... Entonces... Voy a construir por ejemplo... Una... Una armadura... Pero para construir armadura... Necesitamos dos de ropa... Y... Y la ropa... Que está aquí... Se construye con... Eh... Con... 3 de Thread... Resource... Y creo que no tengo nada de... De Resource... Este de aquí se hace con fibra... Que fibra sí que tengo... Vale... Y aquí es lo que comentaba... ¿No? Esto de aquí... Eh... Antes de ponerme con el... Con lo que sería la construcción de la ropa... Vamos a empezar con la construcción de construcciones... Es la parte quizás... Más delicada... Porque... En las partidas que he podido jugar antes... Es la que tiene más bugs... Así que... Bueno... Vamos a construir... Eh... Una casa... Lo más pequeña posible... Para que haya menos posibilidad de bugueo... Y a ver qué tal sale... El tema es que se buguea... Cuando... Están construyendo... Pero cuando dejan de construir... Por alguna razón... ¿Vale? Están ahí construyendo... Y... Vale... Voy a hacerla así... Muy pequeñita... Igual no me... Ahora... Voy a hacerla así... De grande... Le digo que empezamos... Y vale... A ver... Si hay suerte... Y no se... Eh... No se buguea... Vale... Tenemos el suelo... Que es lo primero... Ya lo tenemos... Perfecto... Y ahora... Las paredes... Las paredes... Las voy a hacer... De madera... Y venga... Aquí una cosa curiosa... Es la forma en que construyen... Las... Las... Las paredes... Ponen los cuatro pilares... Y ahora... Veréis... Empiezan a construir los muros... De los lados... Y cuando... El muro alcanza... Más de dos... Cubos... Digamos que... Que más de su altura... Es como... Bastante realista... Si os fijáis... ¿Veis? Empiezan a construir un andamio... Para poder construir... El... El resto de... Del muro... Del edificio... Lo que puede parecer así... A simple vista puede pareceros... O por lo menos a mí me pareció... Digo... Ostras... Joder... Que currado... Y además está muy bien... Muy realista... Todo lo que queráis... Perfecto... Pero... Eh... Al final se hace un poco... Engorroso... Porque claro... El andamio... También lo tiene que construir... Y entonces... Eh... Digamos que tarda más en hacer la casa... Porque tiene que hacer el andamio... Y no solo eso... Sino que... Tiene que hacer el andamio... Y lo tiene que deshacer... Y... Por ejemplo... Ahora cuando terminen de construir los muros... Y... Si no se buguea... Lo que tocará... Será construir... Una puerta... Y para construir una puerta... No me preguntéis por qué... También cogen y... Y... Construyen un andamio... A ver... Este lado de aquí... En teoría... Si veis... Aquí... Ya está quitado... El andamio... Aquí están todavía... Construyendo esto... Y ahora... Vale... Ahora van a quitar el andamio... Y... Me queda... Me queda... Esta parte de aquí... Que ya han terminado... Y ahora toca... Desmontar el andamio... Lo único que queda... Es esta parte de aquí... Que queda... Un par de líneas... Baja abajo... Construir el andamio... Esto no te lo pierdas... También tiene tela... Vale... Y ya está... Ya tenemos el suelo... Que hemos colocado... Eh... Lo que sería... Las cuatro... Mh... Paredes... Y ahora... Pues... Voy a... Voy a ser un poco ya... Prudente... Voy a construir... Lo que sería... La... La puerta... Vale... Digo que sí... Y ahora veréis... A qué es lo que me refiero... ¿Veis? Un andamio... A ver un momento... Que... Que mire la alerta... Eh... I'm very good... I'm very good... I'm very good... To give me... Once... Vale... Quiere once troncos... Eh... Y... Nos dará... Cuatro... Eh... Cuatro cestas... De... Palomitas... Perfecto... Fijaos... Veis a lo que me refería... Esto está bugueado... Ya no... 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 No hace caso... Tiene que hacer la... La puerta... Pero no... Y si le digo que la haga en otro lado... Por ejemplo aquí... Pues... Si... Empieza a hacerlo... En lugar de continuar con la otra... ¿Por qué? ¿Por qué se ha parado a construir la... La puerta que había aquí a la derecha? Pues si os fijéis... Eh... Porque han venido... El... El comerciante de las narices... Ha venido ya... A por el... La madera... Y ya cambió... Quería... Que nos daba el... El... Las... Bueno... El... El maíz... Pues ha venido para eso... Entonces... Eh... Sencillamente... Como ha pasado ese evento... Pues ha cogido y... Se ha bugueado... Y esto... Si... Si no se ha bugueado... Poco le falta... Porque fijaos... Que están construyendo... Y deconstruyendo... No, no... Hace exactamente... Ha dejado lo mismo... Que en el otro... Las puertas están bugueadas... Bueno... Pues nada... Hay otra cosa... Que se puede poner... Que es el tejado... Lo voy a poner... Para que lo veáis... Que se puede... Se puede variar un poco... La inclinación... O sea... La altura del... Del tejado... Bueno... Empiezan a construir... Y no le he dicho yo que sí... Que sinvergüenzas... ¿Veis? Pero digamos que esto está bastante bugueado... No se puede todavía construir... Con garantías... ¿Vale? Entonces... Bueno... De momento lo dejamos aquí para... Yo creo que ya es suficiente... Para haber visto un poco cómo va el juego... El juego... Promete bastante... A mí me gustó mucho el proyecto... Sobre todo porque... Más que por el concepto... Que yo el concepto... Yo creo que lo tenía equivocado... Y yo pensaba que el juego... Sería de otra forma... Lo que me gustaba mucho... Era el contenido... Había un montón de personajes... Un montón de enemigos... O sea... Me pareció alucinante... De hecho... Me... Creí que ya estaría... Medio construido ya el juego... De hecho... Me sorprendió eso... Que tardaran tanto en... En sacarlo, ¿no? Pero bueno... Al final... Resulta que no... No estaba hecho realmente... Que lo que habían hecho... Era una animación... Pues... Súper currada y tal... Pero que... El juego no estaba... No estaba avanzado... Pero bueno... Eh... Empieza... A... A verse un poco... El final del túnel... Y parece ser que el juego... Lo van a acabar... Pues... En los próximos meses... De momento... Esto es... La primera... Alfa que yo he jugado... La Alfa 5... Y... Y bueno... Ya me diréis... Que os ha parecido... Seguramente... Si el juego evoluciona... A mejor... Y... Y saca... Eh... Pues... Alfa... Que tengan... Resueltos los bugs... Que hemos podido ver... Seguramente grabaré... Otro... Otro gameplay... Del juego... Para que veamos un poquito... Cómo va evolucionando... Espero que os haya gustado... Y... Bueno... Hasta el próximo vídeo... Em... O...